Señor Sánchez, qué empeño tiene usted, que yo le odio. Ya se lo dije el otro día, usted no es tan importante para mí y, en cierto modo, incluso, es decir, que me parece usted admirable. Hoy ha estado pletórico. Mira, ha ejercido, por primera vez hace mucho tiempo, de presidente del Gobierno. Yo creo que aprovechando la ausencia del copresidente que se ha ido después de incendiar el hemiciclo y amenazar a la oposición hace quince días. Ha ejercido usted hoy también prácticamente de presidente del Congreso, porque ha iniciado su intervención diciendo que iba a ordenar el debate. No, señor Sánchez. El debate lo ordena la señora Batez, que es la presidenta del Congreso, y he temido por un momento que fuera usted a cesarla también aprovechando el estado de alarma. Pero lo que ya me ha sorprendido más es que ha querido hacer usted de psicólogo conmigo. Se lo agradezco, pero creo que no me hace falta. Miren, mientras estábamos aquí, mientras usted comparecía para dar explicaciones a los grupos, su portavoz, el señor Simón, según una noticia del país, se ha negado a dar los nombres a los periodistas de los once integrantes del comité que decide cuándo cambia cada comunidad de fase. Y ha dicho, las presiones que sucedería harían muy difícil trabajar con libertad. Pero ustedes, ¿quiénes se creen que son? ¿Dónde se creen que viven? ¿En qué país creen que están? ¿Cómo es posible que ustedes se atrevan a no dar los nombres de una comisión de expertos que van a decidir sobre la salud y la vida de los españoles? ¿De verdad creen que vamos a aceptar un comité secreto? ¿Me puede decir quién le ha dado ese consejo soviético? Es quizá el que se ha levantado hoy para no tener que escuchar a la oposición. Supongo que puedo decirlo, a pesar de que usted quiera ordenar el debate. Yo me he quedado impresionado escuchándole hoy, cuando en vez de defender las posiciones del Gobierno, ha venido usted a hacer oposición a otros gobiernos de Europa y ha hecho un relato de lo que otros gobiernos, otros colegas con los que usted se ve, han venido haciendo mal durante todas estas semanas. No sé si lo han hecho mal, porque yo estoy pendiente de lo que ocurre en España y no tanto de lo que ocurre fuera. Pero en mi pueblo a esto lo llaman de una manera y supongo que en el suyo también. Mal de muchos. Y supongo que el refrán lo conoce. Usted, señor Sánchez, y se lo digo con pena, ha permitido conscientemente o inconscientemente que el estado de alarma se esté convirtiendo en el instrumento de un partido comunista totalitario para destruir el empleo, para destruir las empresas, para destruir los autónomos, para destruir a las clases medias y que haya en España millones de trabajadores y de ciudadanos que tengan que vivir de una renta para que sí tengan que obedecer las consignas del señor Iglesias. Y para destruir la oposición, el pluralismo político y también los derechos fundamentales como el derecho de reunión. Y por eso su socio le pide que prorrogue usted el estado de alarma de manera indefinida. ¿Para qué? Para aprovechar y hacer avanzar una agenda política. Y viene aquí y nos dice que tenemos que despolitizar la emergencia como han hecho en el resto de Europa. Y evoca y apela a la oposición de otros países, ni en Portugal, en Italia. No es tan mejor porque haya unidad entre el Gobierno y la oposición. Están mejor porque el Gobierno no ocultó información a la oposición y a los españoles. Y porque no ha tomado medidas de naturaleza política para perseguir a la oposición y para amordazar a los ciudadanos en las redes sociales. Por eso están mejor y por eso están más unidos. Y porque no tienen una facción comunista en el Gobierno que se permite en mitad de la pandemia atacar al jefe del Estado e incluso apelar el otro día desde esta tribuna a la guerra civil, como hizo el señor Iglesias. Con su permiso y con su silencio, señor Sánchez, no nos puede usted pedir apoyo a nosotros después de lo que hemos tenido que escuchar en esta tribuna. Han convertido el estado de alarma en un estado de excepción. No con limitación, con suspensión de derechos y libertades fundamentales. Planteando un chantaje y una mentira a esta Cámara. Creo de verdad que con los argumentos que usted ha defendido podrían extender el estado de alarma toda la legislatura. Y, por cierto, tengo que también felicitarme en esta tribuna de que hoy el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite también nuestro recurso por el nombramiento del señor Iglesias en el CNI y otro recurso también porque ustedes han aplicado un estado de excepción encubierto utilizando el estado de alarma. Señor Sánchez, ya no se lo digo al señor Marlaska porque se ha tenido que marchar. Les insisto, ¿me pueden responder por qué no lo han hecho? ¿Van a prohibir ustedes, porque lo deciden ustedes, sus delegaciones del Gobierno, las manifestaciones de protesta en coche que no suponen ningún riesgo para la salud pública contra su Gobierno? Creo que usted, le agradecería que me conteste, desconoce a los españoles si pretende evitar que protesten cuando se ven arruinados y cuando se ven incluso amenazados por este Gobierno. No confunda la solidaridad y el buen comportamiento de los españoles con la mansedumbre. Y ha cometido usted aquí un error muy grande. Ha hablado de las caceroladas de la ultraderecha. Ya querría yo, porque cuando habla de ultraderecha se debería de freír a nosotros. Ya querría yo que todos los que han sacado la cacerola estos días desde el balcón fueran votantes de Vox. Probablemente tendríamos muchos más millones de votos. No sé cómo desconoce usted de una manera tan flagrante y tan grave al pueblo español al que tiene que representar. De verdad, estoy convencido de que muchas de las personas que están con la cacerolada en el balcón no nos han votado y probablemente no nos votarán nunca a nosotros. Y no sé cómo usted se ha atrevido a insultarles de esa manera. Vienen aquí a plantear un chantaje que recuerda a la vieja viñeta de hermano Lobo. O nosotros o el caos. Sí. Yo le escucho atentamente. Y efectivamente ustedes son el caos. Como han demostrado en la desescalada. Con los niños que tenían que ir a los supermercados primero. Ahora se les ha ocurrido eso de que solo pueden ir la mitad a los colegios. Y con ese toque de queda a las once de la noche. Supongo que para evitar las aglomeraciones. Es algo totalmente ilógico. Si queremos que menos gente se concentre en la calle, cuantas más horas se pueda salir, pues mucho mejor. Yo creo que esto no es ni de derechas, ni de izquierdas, ni de ultraizquierda, ni de ultraderecha, señor Sánchez. Y lo grave de sus intervenciones es que viene aquí a sacar temas que no tienen que ver con el debate y cuando le contestamos nos lo achaca a nosotros. Y dice que hablamos de cosas de las que usted ha hablado previamente. Y dice, ¿qué hay de la pandemia? Ustedes no hablan de eso. Nosotros hablamos de la pandemia. ¿Qué hay de la pandemia? No sé lo que hay. 40.000 muertos. 50.000. No conocemos los datos. Los conoceremos. Millones de arruinados. Millones de personas desesperadas, cabreadas con este gobierno y que quieren protestar. Y hay un gobierno incapaz, negligente y sectario que es un peligro por sus mentiras, por sus negligencias y por su sectarismo. Y porque ustedes llevan a España y a millones de españoles a la ruina y a miles de compatriotas a féretros invisibles. Son ustedes un peligro para la salud, para la democracia y para la libertad. Muchas gracias.